Disautonomía Se denomina disautonomía a un trastorno provocado por problemas en el sistema nervioso autónomo, cuya función es el control y la regulación de las funciones automáticas del organismo, como la temperatura, la presión y el pulso. Esta alteración hace que las personas no puedan desarrollar acciones con normalidad. Quien padece disautonomía puede sentirse fatigado, tener sueño, lucir pálido y presentar las manos y los pies fríos. Incluso es posible que sufra taquicardia, mareos y hasta desmayos. Los dolores frecuentes de articulaciones y cabeza y la irregularidad en la presión arterial también forman parte de este problema que no es contagioso. Un virus, una intoxicación, un traumatismo o una enfermedad autoinmune puede provocar un daño en el sistema nervioso autónomo que derive en la aparición de la enfermedad. Las mujeres con disautonomía que quedan embarazadas, por otra parte, pueden registrar un empeoramiento o un alivio de los síntomas, según el caso. Aunque este problema no puede curarse, es posible desarrollar un tratamiento para minimizar sus efectos y permitir que el paciente desarrolle su vida de la mejor manera posible. El médico receta ciertos fármacos para tratar determinados síntomas o sugerir ciertos hábitos y rutinas como realizar ejercicio y beber mucha agua. Si quieres conocer más sobre la disautonomía, quédese en Sintonía de Salud TV para que nuestros especialistas del día de ahora le den los mejores detalles de este problema. Gracias por ver el video.